Señores, desde la muerte de Trujillo hemos estado viendo una organización gremial que ha tomado un papel importante en la vida de nosotros los dominicanos con influencia en el área de la salud y en el área política. Se trata de la Asociación Médica Dominicana que cambió a ser un colegio médico. La diferencia es que los colegios obligan al profesional a afiliarse a su organización. Las asociaciones gremiales son opcionales. El actual presidente del colegio es el doctor Pedro Zin. Doctor Pedro Zin no es un presidente del colegio diferente pero ha tenido algunos pronunciamientos y actuaciones diferentes a todos sus antecesores. Pedro Zin, por ejemplo, no rompió ningún récord de huelga que lo tenía en su haber Tati Guzmán. Hoy le ha tocado. En duración. Pedro Zin, no, mantener la paz hospitalaria es una conquista. Le damos la bienvenida al doctor Pedro Zin y vamos a comenzar por ahí. Doctor, queremos darle las gracias por estar aquí. Y hay un capítulo de que generalmente los invitados nos dan las gracias por su muy escuchado y visto programa. Bienvenido. No, y sobre todo, buenos días. La invitación a las 7 de la madrugada que a mí me facilita. Seguramente. Lo hacemos madrugada. Un abrazo de aquí a ti, Julio, a Machi, a Carlos. Pero si ustedes son generosos conmigo, yo quiero dar un testimonio antes de iniciar la entrevista. Nosotros deseamos testimoniar de que nuestro maestro, a quien admiramos muchísimo en las aulas, ese maestro por quien yo soy profesor de semiología médica y de infectología en la universidad, que fueran las asignaturas, pues que él nos orientó. Entonces queremos testimoniar que qué bueno que está con nosotros y que le hemos visto y que tenemos una entrevista con él. Me refiero al maestro Willem Hanatatuk. Bien. Quería testimoniar eso. El doctor está bien de salud. Lo que necesitamos ahora es que coja un poquito de masa muscular. Exactamente. Doctor, yo quiero hacer un ABC del trabajo suyo. El colegio médico, ¿cuál es su función básica? La concepción del presidente de ese colegio, de la institución que él preside. ¿Cuál es su función? Estatutariamente, ¿para qué está creado? ¿Y cuáles son las metas suyas para realizar en lo que le resta de gestión? Muy bien. El colegio médico dominicano es una institución de 123 años. Solo el istim diario, que creo que tiene 125, pues anda junto con nosotros allí. Y Ramón Alburquer, que es nuestro amigo, es de decir de que inclusive el colegio médico, por la constancia que ha tenido, es mayor que la UAS. Pero no me quiero colocar en ese tema. Bueno, en el año 2003, en la gestión del doctor Severo Mercedes, entonces pasamos a ser de asociación médica dominicana a colegio médico dominicano a través de la ley 68-03. Taxativamente hay un prácticamente principio medular que es ser asesor del Estado en materia de salud. Pero hay vínculos también en el ámbito científico, en la defensa del médico y la médica, la salud del pueblo, y entonces nosotros lo que hemos querido es dar muestras de que deseamos transitar fundamentalmente con el primero, que es el principal, que es de ser asesor del Estado en materia de salud. Bueno, siendo así, nosotros pues nos hemos visto en el pasado reciente con una serie de situaciones que la hemos ventilado en ese sentido. Y te podemos citar o les podemos citar el caso de Robert Rick Cabral, el caso de la chikungunya, el caso de ébola, el caso, bueno, de la situación hospitalaria en general, porque a partir de que alguien planteó la idea de retirar abruptamente la cuota de recuperación hospitalaria, eso produjo un efecto dominó negativo. el Colegio Médico nunca ha estado de acuerdo ni con el copago ni con la cuota de recuperación porque eso golpea el bolsillo del pueblo. Doctor, vamos a entrar en ese detalle que usted quiso entrar porque es lo básico que queremos tratarle aquí. Mire, doctor, usted se habla de asesores en salud. Yo lo veo como asesor científico, usted habló del ébola, de la chikungunya y después habló del papel gremial por el bienestar de ese profesional de la medicina y finalmente hablaremos entonces de ese médico dentro de la seguridad social y el paciente dentro de la seguridad social. Vamos a aclarar algo. El Colegio Médico tiene como meta cuidar, proteger al paciente enfermo o proteger el ejercicio de la profesión. Ambas cosas, lo que pasa es que eso forma parte del eje institucional que ahí iba. Oye lo que ocurre, el pueblo debe de saber lo siguiente, hace 20 años que los bienes y servicios generados por empresas públicas y privadas durante un año que es lo que se conoce como el PBI que la gente escuche, ha girado y tornado de 0,8 apenas 1,28 en 20 años. Esa es una inversión totalmente insuficiente. Entonces, el Colegio Médico como asesor del Estado en materia de salud plantea plantea al gobierno de que eso es insuficiente y que basta con ver cómo está la red pública. Entonces, ¿qué estamos asesorando? ¿Qué estamos planteando? Las cámaras nuestras son laboriosas y saben perfectamente bien que debemos transitar el 5% para la salud. Eso no es un decir, no hay ningún estudio que lo diga, pero en la praxis nosotros entendemos que si tenemos 1,8 con insuficiencia ¿qué bastan? Entonces, aprobar el 5% y transitar sobre él, no aplicarlo, porque la economía no anda para hacer eso. Duplicar el 1,28%, auditar y procurar resultados, que es un término que utiliza la administración pública cuando habla de la estrategia de desarrollo nacional que va a vencer el 31 del 2030, que habla de resultados, de eficiencia y de transparencia. Entonces, esa es una forma de asesorar. Asesorar es decirle que debemos hace 7 años haber comenzado la recertificación para que la gente no entienda la forma o modo en que los médicos nos ponemos al día actualizado cada 5 años y no hay manera. Asesorar es decirle acabamos de aprobar la ley de carrera sanitaria y hay una unidad que es interesantísima que se llama de tributación que es el artículo 39. Entonces, de ahí en adelante ahí se establece cómo es que vamos a remunerar a los médicos, qué es el dolor de cabeza. Entonces debemos, le decimos y asesoramos, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Administración Pública deben elaborar el reglamento. Doctor, el lenguaje nos abruma. Estamos oyendo ARS, ARL, AFP, oímos subsidio y contributivo, oímos autogestión, oímos copago. a usted le ha tocado, aunque no le tocó la reforma, le tocó el despertar tanto del paciente como de esa época de Pedro Zin, nos coincidió con la concientización tanto del paciente como del médico, como del empresario, del que paga el por ciento de ARS, de que primero la medicina tiene un precio y tiene un costo, son dos cosas diferentes. Segundo, que comienza la AMD a vivir una etapa en que solamente el médico que hablaba y que protestaba era el empleado público, no tenía más fuente de ingreso. Entonces, la asociación médica y hoy el colegio se dedicaban a luchar porque el hospital respetara la ley 60-97 de que el hospital solamente los internos, los residentes, los jefes de servicio eran los que hacían el trabajo y nadie hablaba de clínica privada y nadie hablaba de ARS y ahora resulta que ese mismo hospital hay algunos que son autogestionables y el médico que trabaja va a dedicar más tiempo a ese hospital porque tiene un pedazo de los ingresos. Ese médico que está en la clínica privada también va a recibir un pedazo y hay que explicar también que el volumen es lo que da ingreso. Doctor, esa situación que usted está viviendo ¿es sistémica o ustedes piensan tratarlo por parte? Ambas cosas. Si tú me preguntases si se controla la calidad o si se controla el proceso yo te diría ambas cosas. Ambas cosas porque bueno, porque realmente es sistémico porque estamos hablando de un sistema nacional de salud que tiene diferentes aristas. Vámonos a la ARS. Nosotros estamos muy cerca de lograr algunas cosas que son importantes. Dos, vamos a citar. Primero, el código. Para estos jóvenes que se gradúan de cardiólogo, de internista, de pediatra, pues tengan un espacio donde poder ejercer. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo. Pero hay un punto que ha enfrentado las prestadoras, las PSS, con las ARS que es la GLOSA. Es decir, cuantas veces se evalúa un paciente en una clínica privada, digamos, ¿verdad? Se hace una GLOSA, se hace un inventario con un supervisor de la ARS. Entonces, eso ha traído problemas. ¿Por qué? Bueno, porque el artículo 164 de la 4201 establece que hay que tener protocolos. Entonces, hay que elaborar un reglamento para la malpraxis y para GLOSAR. Eso ya casi lo tenemos en un 70%. Entonces, logrado eso, entonces va a haber paz en ese sector. Pero es peor todavía. El 70% de los hospitales en República Dominicana no están habilitados. Es decir, hablando de las ARS, tú vas con tu carnet de contributivo y te va a atender. No, no. Nosotros lo atendemos. Es un gasto. Y no pueden. No pueden facturarle porque no están habilitados. Entonces, son tantas las aristas que debemos de ir transitar sobre ello. Mira, yo he dicho, Julio, oye, solo la unidad en lo diverso, en términos de la salud, y me voy más allá, en términos políticos, hará que el país avance. Doctor, pero independientemente de podernos de acuerdo, tenemos problemas por resolver que lo tienen todos los países del mundo. por ejemplo, ¿para qué yo quiero un médico? Yo quiero un médico para dos cosas. Para mi enfermedad y para mi vejez. Porque es cuando va a tener más enfermedades. Cuando yo digo en este programa, quizá lo digo demasiado, que el sistema de seguridad social está diseñado para jóvenes sanos. Y la AMD oye eso. Me dice, Julito, ¿está hablando de imparate o está en lo cierto? ¿Por qué? ¿Para qué me sirve a mí yo con 16 años un seguro médico? Prácticamente para nada. Me sirve ahora a Machi y a mí y poco que le sirve a Carlos. A Carlos le sirve más porque es hipocondríaco. Pero, pero, y es muy costoso, doctor. Bastante. Es muy costoso. ¿Ustedes están de acuerdo con que el seguro médico es para jóvenes, para viejos, para jóvenes sanos? Bueno, este programa tiene un número 110. Yo creo que la verdad que tú has dicho no es de 110, es de 150. Tiene totalmente la razón. Pero es peor. Cuando tú cumples 60 años y te pensionas, no tienes seguro. Te sacan, te excluyen. Es algo excluyente. También. Es peor que lo que tú dices, claro. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo porque, ¿verdad? La sinestralidad, es decir, los gastos, ¿dónde que se incurren? ¿En los jóvenes? No, para nada. Entonces, por eso, es negocio. Y tienes razón que hay una población joven. Doctor, la pregunta es, ¿los médicos tienen seguro? Sí, nosotros tenemos un plan allá en el colegio médico, la ARSCMD, que lo hemos saneado en un año. Eso es motivo de un programa muy interesante. Y ahí, Julio, tenemos todos nuestros viejos. ¿Cómo usted ve la autogestión hospitalaria? La autogestión. ¿Usted la generalizaría a todos los centros de salud? Lo que pasa es que la autogestión tiene un ribete de privatización, entonces eso es complicado, Julio. Vamos a mejorar el entorno público per se. ¿Qué dice la Estrategia Nacional de Desarrollo? Lo he mencionado dos veces. Porque es una ley orgánica. Habla de reforzar el seguro social. Entonces, cuando dice eso y luego habla de red única, pública, entonces ahí entra la contradicción. Yo no estoy de acuerdo, pero qué malo tendría de que usted le diga a los médicos del hospital, Padre Villini, óigame, este hospital es de ustedes mientras ustedes ejercen la medicina. Háganlo con sentido social hasta aquí y cobren hasta aquí. y haga eso en todos los hospitales del Estado. ¿Qué pasaría? Y tendría que apoyarlo el colegio. Porque claro, tú estás hablando de una medicina integrada. Estoy hablando de una medio privatización. No, no necesariamente. Porque ¿qué yo le digo a las ARS, a esos jóvenes que son los que están representando? Yo de aquí voy para el Consejo Nacional que tenemos reunión ahorita. El colegio médico, aparte de colegio, Julio, es una empresa y eso hay que decirlo. Sí, más de 240 empleados y recibimos cerca de 9 millones de pesos. ¿Cuántos afiliados tienen? 28 mil. ¿Cuántos médicos han salido graduados de nuestras universidades? Promedio ahora mismo. ¿Pueden haber 40 mil? Sí, ahora mismo, y gracias a Dios que tú estás sentado, el promedio de graduados por año es sobre 1.500. Eso es una aberración. Ese es otro tema. La parte, tú te imaginas eso. Todos los años 1.500 médicos. La UAS, 68.4%. Promedio, 800. Todos los años, Julio. Es decir que en 50 años podemos tener 50 mil médicos. Bueno, posiblemente, posiblemente, o más. Eso hay que regularlo. Esas ARS, doctor, que van y se meten en los hospitales y dicen, este paciente tiene demasiado tiempo, tú le estás dando un tratamiento que me cuesta mucho. ¿Qué ustedes les recomiendan? No, ellos van no a los hospitales porque no están habilitados el 70%. Ellos van a las clínicas privadas, que esa es la discrepancia que tienen. Lo que yo recomiendo es elaborar un reglamento para la glosa, ponernos de acuerdo, el ministerio, la ARS, la PCS y el colegio, elaborar un reglamento y así evitamos esas cosas enojosas. Están enfrentados, y nosotros, inclusive, hemos tratado de mediar y lo vamos a lograr, creo que sí. Doctor, usted habló que el colegio tiene como empresa, tiene los ciento y pico empleados, pero como cooperativa o como colegio tiene 28 mil miembros. Cuando usted ve el seguro de maestro o los militares, ¿usted no considera que se deben unificar todos esos sectores? Hay un planteamiento. O se van a un sitio o se van al otro. bueno, porque la libre elección es un año, tú puedes cambiar cuando cumplas un año, pero estamos también socializando y unificando la posibilidad de hacer alianzas estratégicas en el ámbito de la ARS para fortalecerla. Pero también tenemos deudas, el ministerio nos debe, no a deuda, Julio, en la ARS. ¿Por concepto de qué? Bueno, recuerda que hay un descuento que debe de ir ¿verdad? Directamente a la ARS. Entonces, ciertamente... Y es mucho, ¿eh? Bueno, era mucho, pero el doctor Freddy Hidalgo, pasado ministro, nuestro amigo, hizo un abono importante de más del 60%. De manera que estamos... ¿No es el Tati lo que le va a pagar el 30 que le queda? Sí, y llamo la atención... Pero sigue subiendo la deuda. No, ya ellos están al día. Solo falta que paguen lo que se debe, algunos 10, 15 millones. Pero debo corregir la historia. Tati Guzmán, que me ha prohibido que le diga ministra, sino que le diga Tati, bueno, las zonas que tú conoces, venimos de un lugar... Sí, tú le dices a Tati, pero no te da los 30 millones. No, ahora bien. Nos reunimos mañana. Fue roto el récord. de Tati, recuerda, por nuestro queridísimo Cano González. Le rompió el récord. Le rompió el récord. Para que la historia después no nos juzgue. En cuanto a huelga nos referimos, ¿no? Doctor, ¿qué usted quiere que se modifique legalmente? ¿Qué modificación legal se debe hacer a la reforma de salud? Bueno, las leyes vinculadas a la salud, 8401, que es la de básicamente financiación 4201, que es la regulación, la ley de pasantía, que se está tratando de retirar, la 46 y el 67. Tenemos la ley 31411, que habla de que el pago a los pensionados y jubilados es del 100%. No se cumple porque no tiene presupuesto. Tenemos la ley orgánica, esta tan importante, que tiene que ver y está vinculada a la salud, porque tiene en su 2.2 como objetivo el ámbito de la salud y la seguridad social, que es la estrategia nacional de desarrollo. Entonces, todas estas leyes, sobre todo el 8701, ya en 10 años la misma ley contempla de que debió haberse previsado. Tenemos ya casi 3 años y medio que no nos sentamos a la mesa. Entonces, yo creo que eso es importante porque debemos discutir muchos temas. Vamos a poner el artículo 24 del 8701 que habla del veto. Veto tienen 3 sectores nada más. Entonces, eso está trayendo problemas. Cuando nos reunimos para la carpeta sobre los medicamentos y estos 3.000 pesos que no dan para nada, entonces nos ponemos todos de acuerdo pero cuando va a ese círculo de esos 3, Estado, empresarios y empleados, entonces uno de ellos tiene capacidad de decir va a comisión y se veta. Entonces, eso hay que resolver. Veto, el colegio médico entiende, debe tener julio del Estado. Desde que usted apareció ahí han aparecido algunos mensajes pidiendo lo siguiente que primero cuando hay autogestión muchos médicos no firman los reclamos a la EDS y se está perdiendo mucho dinero porque como tienen ingresos fijos y no cumplen horario pues están dejando ¿qué puede hacer el gremio para exigirle a sus afiliados que firmen esas reclamaciones? Lo segundo es que si es una meta de que todo graduado en ejercicio porque hay muchos graduados que no están ejerciendo la medicina, los graduados en ejercicio se integren al colegio para ser un colegio más fuerte y controlar con las universidades la hemorragia o la medicorragia que están saliendo sin vocación. Sí, el primer punto es muy interesante. Nosotros recibimos una empresa oigan esto que nos fue a hacer el siguiente planteamiento casi nadie sabe aproximadamente cuánto se pierde por falta de reclamación pero no nada más en estos autogestionadores completos. Señores, cientos de millones de pesos al año y esta empresa nos se nos acerca para ver de qué manera puede insertarse y hacer un plan con los médicos a ti te adeudan 50 mil no te lo han pagado hace 6 meses entonces por 1% X yo te lo voy a conseguir hasta eso existe pero eso es educación y estamos trabajando el tema la cantidad ya desbordante de estudiantes de medicina la UAS tiene cerca de 15 mil más de la mitad de lo que tiene España completo Julio Hacín si le agregamos los otros eso hay que resolverlo creo que la MESID debe de sentarse junto con los vinculados para tratar de mejorar eso y el otro punto que me decía es la integración de todos los graduados en ejercicio a su colegio pero activos debo decir que comparando esta gestión con las demás en un año nosotros estamos recibiendo miren yo quiero decirlo aquí a mi me fue muy grato recibir por ejemplo a mi pariente el doctor Pedro Ureña cardiólogo joven destacado con una competencia excepcional el fue a ponerse las órdenes Pedro yo creo que debemos de cooperar y así han ido muchos pero lamentablemente hemos hecho un ejercicio es para acabar con la carrera gremial que hay médicos que solamente se dedican a los gremiales muy frontal pero debemos hacer un esfuerzo médico de todo el país por concepto del pago el movimiento Marcelino Vega el movimiento que se yo eso debe acabarse hay 16 movimientos si pero eso debe acabarse en la asociación médica pero forma parte del ámbito también democrático pero que tengan otro nombre quería decir y lo puedo decir público para que los médicos por favor se acerquen tal como planteó el amigo que nos escribió por concepto de pago de cuota los médicos le deben al colegio 330 millones de pesos Julio Asín lo ha atrasado entonces estamos en un plan piloto estamos concientizando que usted va a dar una amnistía o le va a permitir una vamos a hacer un individuo hay algunos que no pueden y otros que pueden pagar un porcentaje según la escala el problema es que usted no puede fomentar que no paga no, ese es el problema porque entonces después perdonan no voy a pagar la idea es ayudarte para que tú estés siempre al día esa es la idea fundamental doctor usted piensa que la asociación médica ya no es esencialmente gremial bueno a mi juicio cometimos un error pudimos haber tenido una asociación y un colegio los periodistas creo que lo tienen y entonces nos hemos quedado con el colegio y la queja de muchos de muchos médicos es que tenemos un comportamiento como asociación médica nosotros estamos tratando de insertar realmente para lo que fuimos creados ser asesor del estado en materia de salud sin abandonar la defensa del médico que está dentro de la ley sobre todo sobre todo la salud del pueblo ¿la atención primaria es vital para esta administración del colegio? vital para el país es la principal estrategia ¿por qué la gente pasa por el consultorio de atención primaria y se va para el hospital todavía? ¿por qué? es una cultura que está creada que debemos de ir desmontando cuando tú tienes una tos tú sabes que tienes que ir al neumólogo ¿tienes diarrea? voy por el gastroenterólogo se va de una vez claro entonces eso es una cultura que hay que ir desmontando la principal estrategia atención es la primaria que no es atención la palabra es cuidado doctor ¿cuánto le queda a usted ahí? un año ¿podemos reelejirlo? no hay reelección ¿allá no hay reelección? no no lo hay yo quería que usted se quede un tiempo más eso me han dicho usted y Danilo me gustaría que se queden uno en un sitio y otro en otro el presidente ha recibido de parte nuestra yo quiero decir algo público aquí yo no he ido donde el presidente todavía a hacer algún tipo de solicitud que es lo usual yo fui a llevarle un proyecto que era de su interés que tiene que ver con algo muy importante que es el turismo de salud fundamentalmente de zona franca nosotros fuimos a unanimidad y le dijimos esto es importante porque hay que transitar el camino de los 10 millones como él lo ha dicho entonces vamos a defender esas posiciones y otras pero nos interesa Julio decir aquí que el dinero de los médicos a través de su trabajo está ahí en lo que se acaba de aprobar que es la ley de carrera sanitaria en su acápice de tributación bien usted ha sido muy claro doctor los afiliados que se pongan al día en la AMD así es y que no vayan a buscar ventaja el que tenga problemas que se lo plantea la directiva y le haga ver que no puede ponerse al día segundo a Tati que le complete el paguito al colegio y yo quiero que usted le diga al gobierno me refiero al ministerio al gobierno en términos de salud que usted le sugiere porque a mí me da la impresión de que el gobierno le ha dejado la salud a la seguridad social y no le ha prestado la debida atención mire doctor los hospitales tienen presupuesto y la política se lo está chupando los administradores y los directores lo que tienen ahí es algo que da vergüenza en términos generales hay excepciones segundo la seguridad social es que tiene que encargarse y solamente hay una cantidad de dominicanos afiliados que usted le diría al gobierno que haga bueno lo primero es que debe de invertir más en el ámbito de la salud es insuficiente lo que tenemos 1,28 te van a decir 1,8 Julio no es 1,8 sácalelo del agua corazón con la moca es 1,28 para la salud entonces luego debemos de tratar de la gestión que se deriva de la gerencia hospitalaria tratar de buscar un liderazgo en donde la comunidad que tiene que participar o debe de participar en lo inherente atención primaria descongestiona los hospitales mejora la calidad de atención y en menos gastos bien ¿entiendes? y la salud colectiva que es también un eje sumamente importante cuando usted salga de la AMD ¿vamos para la rectoría de la OAS o vamos para el ministerio de salud pública? bueno el tiempo dirá realmente yo necesito de asesoría fundamentalmente de ustedes porque nos están observando y me parece que hemos creado un ambiente que parece ser apropiado el ámbito político que tú sabes que yo visito pero que no públicamente mi cara está en ese ámbito estoy recibiendo mucha presión también por lo que tú decías al principio han visto aparentemente que hemos hecho una gestión que no solo es participativa sino que tiene que ver reitero con la unidad en lo diverso y hay que modificar los estatutos si para ellos doctor dice su amigo y profesor William Hanna que desde que usted nace hasta que muere tiene que tener atención de salud pero que educación es desde 7 años hasta que se hace bachiller que tiene 110 mil millones por eso usted pide aumento de presupuesto para salud es que es el ciclo completo el maestro tiene razón es el ciclo completo de vida el gobierno presidente no se puede decir que no hay dinero para la salud eso no se puede entonces debemos hacer un esfuerzo queremos colaborar y estamos prestos a colaborar bien al doctor Pedro Zin presidente del colegio médico dominicano gracias suerte y no nos vote venga más a menudo doctor de acuerdo